bueno pues os traigo la mujer del infierno aunque en el poster pone impetigore me gusta más impetigore que la mujer del infierno no sé quién ha hecho esta traducción anal pero bueno el título original Perempuan Tanan Yahanan ha sonado como como no sé, rollito de primavera o algo así me recuerda a las magias que lanzaba el Shinobi el Revenge of the Shinobi es Pantana o sea sí o sea un tornado o algo o el mago del príncipe de Persia perseguía por allí bueno del año 2019, 106 minutos país Indonesia dirigido por Joko Anwar y ionizado por el mismo y bueno el reparto no lo voy a decir porque son nombres indonesios y la verdad no llegó a tanto mi osadía no llega a tanto bueno pues trata de dos chicas jóvenes que van al pueblo de una porque supuestamente los padres de ella han muerto aunque ella ya hacía mucho tiempo que no iba por el pueblo y bueno va en busca de la casa que supuestamente pues le toca heredarla ¿no? entonces un pueblo que está perdido allí en mitad de la selva con cuatro catetos salvajes y bueno son unos señores que son un poquito ¿cómo diría yo? sí un poco supersticiosos y cabrones ¿no? sí bueno ya de hecho el principio de la película aparte del motivo que has dicho es que está la pobre de la protagonista allí y de repente un colega se saca allí está la chiquilla trabajando en el peaje sin hacerle mal a nadie esta es la escena que abre la película y viene un colega allí dice eres fulana de tal del pueblo tal tal sí sí soy yo se va el colega para el coche y me saca iba a decirlo en tagalo un bolo o sea un machete para entendernos y se va para matar ya la colega y dice mira ¿qué está pasando aquí? qué mal ha hecho la pobre y vamos a revenarle el cuello qué barbaridad y además se nota la peli es de un director que conoce el mundo del terror porque si algo ha hecho Joko Anwar de allí en Indonesia y que ha puesto digamos esta filmografía en el mapa en el tema de terror pues así a ver algunas peliculillas algunas a lo mejor no nos han llegado se han quedado allí pero otras como por ejemplo los hijos de Satán que es de 2017 o alguna más que ha escrito que también vinieron a fanzines como era la reina de la magia negra y tal la verdad es que aquí lo demuestra además es que un tío que va como de la cosa más normalita a la cosa más tremenda ¿no? y lo hace todo con una naturalidad que es que parece que estás allí en la jungla que estás con esta gente y que estás en mitad de ese lugar inhóspito ¿no? pues sí la verdad que sí que te va empieza muy suave la peli bueno como casi todas las películas están de terror ¿no? y poco a poco se va poniendo la cosa más chunga más chunga más chunga y la verdad pues te va envolviendo poco a poco en el ambiente de allí de los habitantes de allí de la tribu esa después te dejan ver que hay uno que digamos que es el que corta los agalados cogen a las amigas allí de aquella manera y cogen y las trozan viva y tú dices no güey qué pasó y al final porque estamos allí escondiéndose en forma de comando no sé está me parece muy bien ¿no? todo el tema este de la intriga de esconderse de muy bien llevado pero quizá la resolución de la peli es la que me deja así como joder ¿para esto tío? sí porque tenía un aura muy de terror humano que a nosotros nos gusta mucho ¿no? creado por por las supersticiones y tal y luego verdad que va a la brujería digamos ¿no? más tradicional entonces claro ya hay tradiciones hay temas de mal de ojo todo este tipo de cuestiones yo creo que aquí Joko Anwar lo que hace es mostrarnos como las personas que viven ya en la indonesia interior aunque bueno indonesia son muchísimas islas ¿no? para que os hagáis una idea son 1200 islas una pasada y claro cada uno está allí a su rollo ¿no? y como digamos esta gente se mueve por unas costumbres que que a lo mejor en Jakarta no son tan aceptables o sea Jakarta digamos que está como más en contacto con los demás ¿no? con el mundo y tal y esta gente pues tiene su rollo ¿no? y yo creo que aquí lo que Joko Anwar muestra y juega con ese terror digamos humano místico que hay por ahí pues sí esta es una mezcla de de tradiciones con cosas y claro a lo mejor la resolución si tú eres de allí pues entiende un poquito más de qué va el tema pero claro yo me quedo así como diciendo uff ¿sabes que me pone a la bruja mala de siempre tío? claro pero bueno que la verdad es que son 106 minutos que no se hace para nada larga ¿no? porque no pasan de pasar cosas aunque sean nada más que tú ves nada más que a las dos chavalitas y a cuatro o cinco del pueblo es que no ves más gente porque una es de eso una como una ardea muy pequeña y la gente allí cada uno va a su bola las chavalas al principio van allí a preguntar si hay de esto o si hay de lo otro nadie les ayuda casi nada como son allí de cabroncete y cuando se enteran de que esta chaval pertenece a la familia de la casa pues bueno la cosa se convierte yo que sé en búsqueda y destrucción ¿no? claro porque es otra de las grandes intrigas que tiene la cinta es decir bueno y esta gente porque está tan enrabeado con la pobre esta que ha pasado allí ¿no? y en fin tiene esas intrigas están muy en busca además mirando algunas cosas yo digo este tío ha visto la matanza de Texas porque hay un plano donde es muy parecido al de Marilyn Barnes ¿no? con el coche y toda la historia aquella o sea que se ve que este hombre ha estudiado fuera y ha cogido otras referencias ¿no? un cine de digamos aunque yo creo que el cine indonesio nunca ha sido peñazo pero que digamos que él ha sabido aprovechar técnicas de otros sitios y las ha aplicado a su cultura a su eso y me parece muy bien bueno el caso es que la peli es bastante potable se puede ver y bueno siempre es interesante ver terror desde de otros sitios ¿no? de otras culturas y bueno y como no es aburrido pues yo animaría que le echarais un ojillo por curiosidad pues está en Amazon así que si tenéis un ratillo además también hay tema de sangre y algunas cositas muy simpáticas pues nada le podéis echar un ojo un ojo un ojo